Hoy se celebra el Día Mundial de la Educación Ambiental y desde la Consejería de Medio Ambiente hemos considerado que hoy es el día más idóneo para presentar las líneas de trabajo que se desarrollarán en este año 2023 en la educación ambiental en nuestra isla de La Palma. Durante los últimos años hemos estado trabajando en la planificación estratégica de la educación ambiental, donde hemos estructurado un marco de trabajo de aquí a los próximos 10 años y en los que se complementan con acciones y con ejes que tienen financiación en este presupuesto 2023. Los tres grandes ejes de trabajo para desarrollar en este año van a ser la mejora en los equipamientos e instalaciones de la naturaleza, en la educación ambiental y en la planificación estratégica, haciendo partícipe a toda la sociedad de la isla de La Palma y un último eje muy importante que es la prestación de servicios de información ambiental en todos nuestros centros de información ambiental repartidos por la isla de La Palma. Para este año 2023 el presupuesto con el que contamos para desarrollar estas tres líneas y estos ejes es de más de un millón de euros.